Hola, buenos días. Soy María del Pilar Fernández y primero que nada les quiero agradecer por unirse a este seminario, el primer seminario que hacemos en español. Estoy junto a Eduardo Rubio, quienes van a escuchar ustedes luego, explicar sobre todos nuestros viajes y los programas. Esta vez vamos a hablar del Ártico y en un par de días más el seminario es sobre Antártica. Les quiero contar un poco sobre Ocean Way Expeditions, que es una empresa holandesa, Eduardo, por favor, una empresa holandesa que hace exactamente 25 años empezamos a hacer expediciones polares. Partimos en el Ártico y después de unos años nos dimos cuenta que podíamos operar Ártico y Antártica. Por lo tanto, nuestros barcos se mueven en ambos polos. El Ártico, que es el verano europeo, es decir, desde junio hasta septiembre, tenemos los cuatro barcos de expedición, que luego los vamos a ver en detalle, y un velero. Pero ese velero solamente opera en el Ártico, no baja Antártica. Y luego en la temporada de verano en el sur, desde noviembre hasta fines de marzo, los barcos bajan a Antártica para operar en la península y sus alrededores. Un poco de la historia de lo que es Ocean Way Expeditions es, nosotros partimos, el primer barco fue el Plancius, luego vino Ortelius. En el 2010, por ejemplo, un hito es que creamos el programa Base Camp, o Campamento Base, que es un programa que también después vamos a explicar en detalle, pero que consiste en que los barcos, cada vez que el barco para en algún lugar, tanto en Ártico como en Antártica, se usa de base para que los pasajeros puedan realizar distintas actividades en el mismo lugar, todos al mismo tiempo, y esas actividades están incluidas en el precio, y todo lo que necesitan los pasajeros para hacer las actividades, lo tenemos nosotros a bordo, por lo tanto es muy cómodo. Ya en el 2019, teniendo Plancius y Ortelius y Rembrandt, que es nuestro velero, aparece el Hondius, que ya es un barco un poco más grande, y anunciamos inmediatamente Jansonius, que va a ser su gemelo. Eduardo, les voy a hablar un poco de la flota. Nuestra flota, nosotros somos los propietarios de los barcos que operamos, por lo tanto, es muy cómodo, en el fondo, saber que si ustedes venden este barco, va a ser este el que va a operar en los distintos lugares. Acá se ve Rembrandt, Van der Ryn, que es el velero, que como les contaba, solo opera en el Ártico, luego tenemos Plancius y Ortelius, que son dos barcos de expedición, un poco más pequeños, y en este minuto estamos operando con el Hondius, y Jansonius sale ahora en octubre del 2021. Eduardo. Ahora, en detalle de cada uno. Eduardo, cámbiame la… La slide, por favor. Rembrandt es… Bueno, Rembrandt tiene capacidad para 33 pasajeros en 16 cabinas. Acá tenemos el Plancius, Plancius tiene capacidad para 108 pasajeros. La verdad es que Plancius es un barco muy cómodo, es un barco muy manejable con 108 pasajeros, que por su tamaño puede llegar a lugares donde a lo mejor barcos más grandes no tienen la capacidad. Luego es el Ortelius, que también tiene capacidad para 108 pasajeros, también es muy cómodo, puede llegar en distintos lugares. Ortelius tiene una capacidad de hielo especial, por lo tanto lo usamos, por ejemplo, para los viajes al Mar de Wedel, que muchas veces está muy congelado, o en el Mar de Ross, y en ambos viajes puede llevar dos helicópteros a bordo. Solamente en Antártica, opera con helicópteros, en el Ártico no llevamos los helicópteros. Y luego viene el Hondius, que es nuestro barco más nuevo. Hondius es un poco más grande y generalmente yo digo que Hondius es un poco más upscale. Nosotros no hablamos de lujo a bordo de nuestros barcos, independiente de que son muy cómodos, son preciosos. Hondius fue construido recién en Croacia y lo lanzamos en mayo del 2019 para operar el Ártico, ya tiene una temporada de Ártico y otra de Antártica, pero consideramos que el lujo en el fondo es el destino donde operamos. El lujo es poder realizar los viajes en el Ártico y en Antártica, no el lujo a bordo. Sin embargo, la especialidad nuestra es que los pasajeros disfruten tanto del paisaje como estando a bordo. Y por último, Jansonius, que es nuestro último barco, saldrá justo en octubre del 2021. Es un gemelo del Hondius, tiene la misma capacidad, 170 pasajeros, y van a ser absolutamente iguales y tienen distintas características. Por ejemplo, ambos Jansonius como el Hondius, tiene la capacidad de poder hacer el desembarque directo desde el barco hacia los Zodiac, porque los gangways están internos, que son como un poco los detalles, digamos, distintos. Jansonius va a estar listo justo antes de la temporada 21-22, recuerden que en la temporada 21-22 tenemos salidas especiales por el tema del eclipse, solo como un recordatorio. Ahora les cuento un poco de los programas en cada uno de los destinos. Las rutas que operamos, como les contaba, son Ártico y Antártica. En Antártica, los barcos, solamente los barcos de expedición, estamos hablando de los cuatro barcos grandes, operan desde noviembre hasta fines de marzo. Vamos a la península Antártica, tenemos que son un viaje que puede ser de 10 a 12 días, luego tenemos un viaje un poco más largo, de 19 a 21 días, que va a las Falklands, Malvinas, Georgias del Sur, incluyendo la península. Tenemos un solo viaje que va al Mar de Weddell durante la temporada, generalmente es en noviembre, porque es la mejor época para ver las crías del pingún emperador. El Mar de Ros, que se hace cada dos temporadas, que es el viaje más largo que tenemos, en que parten en Argentina y terminan en Nueva Zelanda, o al revés, puede partir en Nueva Zelanda y terminar en Argentina. Dura 32 días. Y por último, también cada dos temporadas tenemos, uno de nuestros barcos se queda y se va recorriendo las islas del Atlántico, y esa se llama Odisea Atlántica. Y ese viaje específicamente es muy requerido para los amantes de las aves, porque vamos a lugares en donde ciertas especies es más fácil de encontrar, por ejemplo, que en los continentes. En el caso del Ártico, que es lo siguiente, en el Ártico operamos en Spalvar o Spitsbergen, Noruega, Groenlandia y Islandia. La temporada de Ártico es desde junio hasta fines de septiembre. Por supuesto que Eduardo ahora les va a contar en detalle de qué se trata el Ártico, pero solo para contarles un poco, en Spalvar o en Spitsbergen es desde mayo hasta agosto. Podemos hacer un viaje corto, que son siete noches u ocho días, que se llama Buscando a los Usos Polares. Luego damos la vuelta completa en diez, doce días. Y los barcos se trasladan al este de Groenlandia, en agosto, en un viaje que dura trece noches, catorce días. Y luego, desde ahí, tenemos un par de salidas desde Islandia, que suben a Groenlandia, a un lugar que se llama Skorvai Sound, y vuelven. Ese viaje es de siete noches u ocho días, es un viaje corto, y se llama Buscando las Auroras Boreales. Y además, el Rembrandt opera en el norte de Noruega casi el año completo. Así que, hay bastante variedad de viajes para ofrecer en el Ártico. Bueno, ahora los dejo un poco con Eduardo. Eduardo ha trabajado con nosotros durante tres años en Ocean White, pero lleva más de cinco años como guía de expedición. Ha pasado por los distintos puestos, hasta llegar a ser jefe de expedición. Tiene un conocimiento muy amplio de todo, y les va a contar, más que la parte técnica, lo que queremos nosotros mostrar acá es qué se vive visitando el Ártico estando a bordo. Y eso es lo que Eduardo, mejor que nadie, les puede transmitir. Eduardo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos por sintonizarnos en este webinar remoto. Es un gusto para mí presentar un viaje con Ocean White hacia el Ártico. Y en esta presentación, en estos slides que siguen, estaré platicándoles sobre cómo es un viaje general en el Ártico. Como mencionó Pilar, realizamos diferentes salidas. Hacemos salidas en el norte de Noruega, desde noviembre y abril. Hacemos salidas hacia Spitsbergen, más adelante en el año, mayo-septiembre. Y en Spitsbergen, al principio, hacemos salidas cerca de la ciudad principal de Spitsbergen, que es Lomjervin. Y a medida que transcurre la temporada, más adelante podemos ya empezar a hacer salidas mucho más al norte de la isla de Spitsbergen. Se está empezando a incluir la tierra de Franz Josef-Land también en futuro. Y a medida que transcurre el año, conforme el hielo disminuye, es posible ya cruzar el mar de Groenlandia y reubicar los barcos en la parte este de Groenlandia y hacer salidas cortas a final de la temporada desde Islandia hacia Groenlandia, como dijo Pilar, para ver auroras boreales. Entonces, básicamente, les quiero contar cómo es viajar con nosotros. Entonces, ustedes, lo primero que tienen que hacer, los pasajeros que se reúnen con nuestros barcos, en cualquiera de estos viajes, tienen tres puertos de entrada, básicamente dependiendo del lugar que quieran visitar. Y la idea es volar de su lugar de residencia. Generalmente se vuela hacia Oslo, en Noruega, y de Oslo hay conexiones hacia Tromso o hacia el aeropuerto de Svalbard, en el norte, en el archipiélago de Svalbard, en el norte de Noruega. Si queremos reunirnos en los boques, en uno de nuestros viajes hacia Groenlandia, entonces la ruta más aconsejada, si queremos reunirnos en Islandia, entonces hay que volar hacia el aeropuerto de Reykjavik, que es el aeropuerto más grande en Islandia, y de ahí Reykjavik, un vuelo local hacia el puerto de Akureiri, que es el puerto más al norte, uno de los puertos más al norte de Islandia, que es de donde partimos hacia nuestros viajes a Groenlandia. Entonces, el día de embarque es un día muy alegre, toda la gente, todos nuestros pasajeros llegan con muchas expectativas, es bastante emocionante para nosotros como guías recibir a los pasajeros en el buque. Esta es una típica vista del buque en el embarcadero, esta foto la tomé en Akureiri, y generalmente nosotros tenemos una ventana de dos horas para realizar el embarque, y en algunos casos, dependiendo de qué tan grandes son los grupos, se ofrece traslado de buses del aeropuerto al embarcadero, también está la opción de que los pasajeros quieran llegar por sus propios medios al embarcadero, y generalmente subimos al buque por medio de una escala, como pueden ver en la imagen, en la parte izquierda, hay una rampa de acceso al buque, y así es como embarcamos. Una de las primeras cosas que se hace, una vez los pasajeros se les muestran las habitaciones, las cabinas donde estarán ubicados, se hace una bienvenida a bordo, donde se les provee a los pasajeros con información muy esencial sobre los primeros instrucciones, los primeros protocolos de seguridad a bordo, como lo es estar familiarizado con el equipo de salvamento, en caso de que hay que hacer un abandono de barco, y también conocer los diferentes tipos de alarmas que existen dentro del barco, que eso es para la seguridad de todos, es una de las primeras cosas que hacemos a bordo. Una vez esto se ha dado, nosotros siempre bienvenimos también a nuestros pasajeros con un cóctel de bienvenida, y es ahí donde el capitán del barco generalmente baja del puente a hacer un brindis para desearle buen viaje a todos los pasajeros, y como siempre se suele hacer, se solía hacer en las expediciones antiguas, un brindis para tener viento a favor, y las olas de nuestro lado, y partimos. Dependiendo de los buques, pues estas instrucciones y el cóctel se realizan en el salón principal, todos los buques cuentan con un salón principal donde podemos reunir cómodamente a todo el pasaje, y entonces estas fotos son del Hondius, y aquí les muestro una foto de un buque más pequeño, que es el Rembrandt, que logra embarcar más o menos 32 pasajeros. Entonces, zarpamos, comienza la aventura, y ahí es donde comienza nuestro trabajo como guías. Como guías nosotros queremos mostrarles a nuestros pasajeros la naturaleza salvaje de los sitios que visitamos, y mantener a los pasajeros siempre con sus ojos abiertos, con los sentidos abiertos, tratando de que perciban la atmósfera y toda la naturaleza, con todos los sentidos posibles que nos rodea. Realmente visitamos sitios fabulosos, y en el norte, pues dependiendo de la temporada, hacemos viajes que duran entre pocos días, hasta viajes que duran más de 20 días. Una pregunta muy común que recibimos siempre es ¿qué equipo debe llevar un pasajero cuando viajamos con Ocean White? Y el equipo yo lo he clasificado en dos categorías, importantes, por supuesto, en mi opinión. La primera categoría es lo que llamamos vestuario, es tal vez lo más importante, estar cómodo, y para eso pues la recomendación principal cuando visitamos lugares fríos es vestirse en capas, como que si fuéramos una cebolla, está compuesta de varias capas, pues nosotros siempre recomendamos vestirse en capas. Entonces, la capa más interior, una capa de ropa interior térmica, delgada, pero de esta ropa térmica que cubre casi toda la superficie del cuerpo. Luego, pues sugerimos una capa intermedia de un suéter de flis, por ejemplo, este material bastante esponjoso que permite acumular aire tibio cerca del cuerpo, o bien lana, o bien fibra sintética, una capa intermedia, y luego lo más importante es tener siempre, cuando estamos afuera de las cubiertas, o en los viajes que hacemos a tierra, o a ver naturaleza, desde los botes de goma, desde los zodiacs, entonces tener una capa a prueba de viento e impermeable. Eso es muy importante, puesto que generalmente hay viento, hay salpicaduras del agua del mar, y entonces esto nos va a permitir estar secos. También es importante, siempre hacemos hincapié en esto, mantener la cabeza protegida, con una buena gorra para el frío. La cabeza es importante, mantenerla protegida, y desde luego mantener los guantes, mantener las manos con guantes, y si es posible, tener guantes impermeables, si es el caso, que se va a estar manipulando con agua. El calzado, pues se requiere, se recomienda llevar calzado cómodo. En la mayoría de los buques, proveemos botas de hule térmicas e impermeables a nuestros pasajeros, con la intención de que no tengan que preocuparse por este artículo. Estas botas se desinfectan siempre, y son botas que nos permiten caminar en prácticamente cualquier tipo de terreno, húmedo, seco, son botas bastante, bastante buenas, y como guías, nosotros estamos acostumbrados a utilizar este tipo de calzado, y es el que recomendamos principalmente. La ropa exterior térmica es importante porque para poder hacer las salidas que hacemos a ver naturaleza desde los botes pequeños, o bien ir a hacer explosiones a tierra, nosotros utilizamos siempre estos pequeños botes de goma, que les llamamos Zodiacs, por la marca, y bueno, cuando desembarcamos del buque, generalmente usamos escaleras, como la que ven acá, y hay un procedimiento para abordar los buques, se hace persona por persona, nosotros como guías operamos estos pequeños botes, y por supuesto ayudamos a los pasajeros a embarcar y desembarcar en todo momento, lo hacemos uno por uno, y justamente el hecho de usar ropa impermeable nos garantiza que en caso de que hubiera un cambio de viento o salpicaduras por las olas del mar, estemos siempre secos, que es algo importante, estar seco es importante porque eso previene que nos enfriemos rápidamente. El transporte, entonces una vez cargamos los botes de goma, nosotros ya sea vamos a ver naturaleza, hacemos lo que llamamos cruceros de Zodiacs, que son los botes pequeños, vamos siempre en grupos de dos a buscar avistamiento de aves, avistamiento de animales, es una de las maneras más seguras, por ejemplo, para ver osos polares en el norte, y también estos botes pequeños los utilizamos para desembarcar en tierra. A veces el desembarco, justamente las botas de hule se recomienda y como guía se les suplica a los agentes de viajes contarles a sus pasajeros, a sus potenciales clientes utilizar botas de goma porque generalmente cuando bajamos a tierra hay un momento donde a veces es necesario pisar agua y entonces tener botas de goma impermeables y térmicas nos garantiza que los pies estarán secos y por lo tanto estaremos cómodos. Tener los pies mojados en uno de estos viajes es bastante incómodo, solo los guías somos permitidos de tener pies mojados en un viaje de estos. Entonces, básicamente ese es el protocolo más importante de los artículos para llevar las botas de goma, también nos permiten transitar en diferentes tipos de terreno, terreno mixto con nieve, con agua, con rocas, tienen una suela bastante reforzada que nos permite transitar en todo tipo de terrenos. Entonces, este es un aspecto del equipo, otro aspecto importante para llevar con nosotros es una buena cámara fotográfica si queremos preservar algún tipo de memorias fotográficas o en video con sus accesorios. Generalmente en esto hay pues mucho que decir, me voy a limitar a decir una buena cámara fotográfica con un buen lente zoom es importante si queremos hacer fotos de naturaleza, por supuesto aquí hay un rango tremendo de opciones y me voy a limitar a decir esto. Otra cosa importante es traer binoculares, unos binoculares nos permiten apreciar también bastante bien la naturaleza, hay también mucho que decir, hay muchas marcas muy buenas, entonces un buen par de binoculares es bastante, bastante bueno. Un par de marcas buenas son Steiner, una marca alemana muy buena, es importante que los binoculares sean a prueba de agua y traer también accesorios para poder limpiarlos y por supuesto está la marca Sobarsky que es bastante, bastante buena, la calidad de la óptica de estos binoculares es muy, muy buena pero también el precio es bastante alto, es la canamarca que la mayoría de profesionales, de guías profesionales utilizamos pero es porque básicamente es un artículo de primera necesidad para nosotros pero ustedes como pasajeros no necesariamente tienen que adquirir algo tan tan costoso, hay otras opciones igual de buenas más accesibles. Bueno, opcionales siempre pienso yo es importante llevar un guía, una guía, perdón, una guía, hay tantas guías escritas ahora y un buen mapa de la región, lamentablemente a veces sé que es difícil conseguir guías en español pero existen algunas y en caso de que sepan y puedan leer e interpretar inglés pues existen muchísimas guías en inglés y también un mapa de la región es importante en mapas se consiguen muy buenos mapas por ejemplo de Svalbard en el museo de Svalbard en la capital de Svalbard que es Longyearbyn ahí se pueden conseguir muy buenos mapas y también en las guías que a veces traen muy buenos mapas entonces ¿cómo son los guías a bordo? los días a bordo yo los he clasificado en dos tipos de días hay días que llaman días de tránsito que es cuando nosotros vamos con el buque del punto A al punto B digamos a veces en el caso de Svalbard los tránsitos son muy cortos duran muy pocas horas digamos a veces lo hacemos en la noche mientras los pasajeros duermen y en pocas horas estamos entre punto A y B pero a veces en los viajes largos por ejemplo cuando hacemos el tránsito de Svalbard hacia Groenlandia entonces esto toma un poco más de 24 horas entonces aquí nosotros tenemos actividades para los días de tránsito y entonces un día típico de travesía estos días de travesía les llamo yo nosotros hacemos una llamada para despertarlos a todos tipo 7 y cuarto 7 de la mañana el desayuno se empieza a servir a las 7 y media y es una ventana de desayuno entre 7 y media y 9 y media dependiendo luego en la mañana ofrecemos siempre presentaciones educativas o informativas para dar a conocer los sitios a donde vamos protocolos de seguridad instrucciones de cómo descender y cómo utilizar las diferentes opciones que hay a bordo también damos talleres educativos talleres de fotografía talleres de naturaleza luego generalmente se sirve un almuerzo una ventana que dura más o menos una hora dependiendo de las condiciones el almuerzo puede ser buffet o puede ser servido en la mesa y en la tarde también ofrecemos siempre un programa de presentaciones y o talleres donde damos charlas de ciencia educativas y nuevamente talleres informativos de diferentes tipos y generalmente una tradición que tenemos en Ocean White que es una de las cosas que yo más disfruto a bordo es en las tardes justo antes de la cena una hora antes de la cena hacemos una reunión de todos los pasajeros y todos los guías y presentamos los planes para el día siguiente presentamos un informe del tiempo del clima y entonces hay un momento donde podemos interactuar todos respecto a los planes que se tienen para el día siguiente y también se les brinda información sobre algún avistamiento o información extra sobre algo extraordinario que hayamos visto durante el día la cena generalmente ocurre siempre luego de esta reunión a las siete y media de la noche hay una ventana también y dependiendo de dónde estemos y cómo estén las condiciones climáticas del mar nosotros la cena puede ser servida o puede ser buffet también por la noche dependiendo de dónde viajamos también siempre pues existe tiempo para relajarse está el bar para relajarse con algún cóctel o con alguna bebida y también se ofrece dependiendo de los viajes un tiempo para observar el firmamento si es posible o para salir a contemplar la naturaleza desde las diferentes cubiertas del barco esto es un día típico de travesía son muy pocos generalmente los días de travesía la mayoría de días de travesía ocurren en estos viajes largos donde hacemos la reubicación del buque de Svalbard hacia Groenlandia pero también la mayoría de días el día típico es un día en sitio donde hacemos actividades con la naturaleza y básicamente aquí no hay talleres ni charlas sino que tratamos de desayunar temprano entre siete y media y ocho y media de la mañana y generalmente a las nueve de la mañana estamos empezando actividades en tierra hacemos viajes a tierra o hacemos excursiones para ver naturaleza utilizando estos botes de goma generalmente volvemos a la hora de almuerzo dependiendo de también cómo están las condiciones y qué tan interesante es lo que hay para ver afuera lo cual es completamente impredecible siempre podemos posponer el almuerzo o hacerlo un poquito más largo y generalmente regresamos a almorzar hacemos una actividad vespertina donde hacemos también un desembarco una visita a un glaciar una caminata o salimos a ver naturaleza y generalmente si da tiempo hacemos una reunión de planes al día siguiente antes de la cena a veces esto también cambia dependiendo cómo estaba la naturaleza se había un oso polar por ahí entonces nos quedamos viendo el oso y posponemos los planes para después de la cena pero básicamente la estructura es esta y siempre en la tarde tenemos tiempo para relajarnos y observar la naturaleza una cosa importante es que en el pico de la temporada es decir en el máximo del verano que es de junio hasta agosto septiembre hasta agosto finales de agosto hay 24 horas de sol en Svalbard y en las regiones polares nórdicas y entonces esto nos permite a veces hacer actividades extras luego de la cena por si hubiera algún avistamiento interesante de algún animalito por ahí alguna fauna carismática que podamos ver entonces ahora voy a empezar con la parte más visual de esta presentación que es básicamente mostrarles qué podemos nosotros contemplar en un viaje al ártico y entonces a mí me gusta clasificar las cosas es mi mala costumbre de científico que tengo y entonces he clasificado lo que podemos ver en diferentes aspectos en diferentes categorías y la primera categoría que yo quiero compartir con ustedes es algunas pinceladas de paisajes vamos a ver paisajes espectaculares paisajes realmente fuera de este de este mundo vamos a poder hacer caminatas e interactuar de primera mano con sitios en días maravillosos como este día en Svalbard verdaderamente inolvidable con sol mucha nieve y muy hermoso vamos a poder contemplar paisajes de esta naturaleza con tonalidades infinitas de azules grises verdes naranjas rosados y dependiendo de la temporada vamos a poder apreciar diferentes colores reflexiones por ejemplo los viajes muy temprano en la temporada y muy tarde en la temporada yo les llamo los viajes de los colores porque tal vez no vemos mucha naturaleza ya la naturaleza no ha llegado todavía está muy al sur o ya se fue empezó la migración y entonces muy temprano y muy tarde en la temporada son los viajes de los colores donde el sol está bajo aún y podemos nosotros apreciar colores y reflexiones fantásticas y verdaderamente hermosas en las regiones polares y adelante en la temporada pues podemos empezar a apreciar otras cosas podemos ver desde reflexiones como las que les mostraba acá hasta por ejemplo glaciares en acción donde vemos como bloques gigantescos de hielo caen y se desmoronan ante nuestros ojos a una distancia segura por supuesto y podemos contemplar cosas verdaderamente fantásticas la naturaleza en acción paisajes a mí me encantan estas reflexiones que se pueden ver en los días tranquilos cuando no hay ninguna ola en el mar y el mar se vuelve un espejo sin viento y podemos ver este tipo de paisajes fabulosos podemos hacer caminatas donde vemos colores realmente hermosos verdes de todo tipo matices de todo tipo entonces estos paisajes estos van a estar siempre ahí y en toda la temporada vamos a verlos con diferentes tipos de luz y serán de las cosas que están garantizadas que veremos en un viaje al Ártico vamos a poder ver por ejemplo glaciares colosales como este Monaco Bren en Svalbard muy famoso muy grande vamos a poder ver también lugares como esta avenida de icebergs muertos en Groenlandia que es un canal gigantesco que por razones de la naturaleza la naturaleza caprichosa permite que los glaciares entren en este canal los icebergs perdón entren en este canal y debido a que el canal disminuye su profundidad los icebergs permanecen ahí por años derritiéndose y nosotros podemos navegar a veces y ver con pequeños botes vamos a acercarnos un poco a ver explorar estos glaciares estos icebergs muertos y podemos ver cómo se derriten lentamente en Groenlandia vamos a contemplar también montañas espectaculares en Groenlandia es así como en Svalbard hay montañas pequeñas en Groenlandia vamos a poder ver montañas de más de mil metros de altura con montañas muy antiguas formaciones geológicas muy antiguas muy interesantes llenas de fósiles y de cosas muy antiguas por cierto en Groenlandia y en Svalbard vamos a poder también ver rocas muy viejas hay un par de sitios donde podemos encontrar entre las rocas más viejas que podemos ver y tocar rocas que tienen más de tres mil quinientos millones de años de antigüedad casi tan viejas como la tierra vamos a ver también paisajes grandiosos este es el tránsito cuando hacemos el tránsito de Svalbard hacia Groenlandia vamos a poder visitar regiones como la banquiza de hielo que se encuentra generalmente arriba de 80 grados norte generalmente lo más al norte que llegamos son 82 grados de latitud norte y a estas latitudes podemos ver la banquiza de hielo que cubre el mar polar en el norte y en estos en estas banquizas a veces podemos ver fauna carismática como osos polares morsas y también algunas focas este es alguno de los paisajes típicos que vamos a ver vamos a ver también sitios de interés científico e histórico por ejemplo un sitio que es muy frecuentado y muy preguntado hay muchas preguntas sobre este sitio es Nih-Alezun es una localidad que está al norte de Svalbard al norte del archipiélago de Svalbard es el el emplazamiento humano más al norte del archipiélago y uno de los emplazamientos más al norte del mundo y aquí pues viven generalmente es un sitio donde no viven personas no científicas es un lugar donde viven es una estación científica está habitado casi todo el año por científicos y temporalmente por habitantes de Svalbard y de Noruega que llegan a trabajar o hacer como logísticos o ayudar en una pequeña escuela que funciona temporalmente para los hijos de los científicos que trabajan ahí pero es generalmente es un lugar habitado principalmente por científicos todo el año y es un lugar que visitamos porque es una estación científica muy importante también ahí se encuentra el sitio la oficina postal más al norte del mundo donde es una tradición mandar una postal desde este desde este punto se pueden comprar estampillas postales y postales desde ahí se pueden escribir y enviarlas desde acá y en las visitas en la visita que hacemos a Nia El Sun por ejemplo nosotros podemos apreciar diferentes instrumentos científicos diferentes también naturaleza que se encuentra acá les voy a mostrar más adelante y podemos también visitar sitios históricos en todo no solo en Nia El Sun pero todo es Valvard y Groenlandia está cubierto de cabañas antiguas que se utilizaron por expediciones científicas y expediciones de exploración durante la historia de la exploración la historia la parte heroica donde se exploró el norte también algunos entrepenurs fueron a visitar estos sitios tratando de establecer algún tipo de industria para extraer minerales como este Camp Mansfield en Svalbard ahí trataron de hacer una mina los que quedaron de la expedición de Shackleton en Antártica fueron a establecerse ahí para tratar de hacer minas de carbón también es posible visitar sitios de interés histórico donde ocurrieron cosas extraordinarias en la historia de la humanidad cosas de esas de las que tenemos que estar orgullosos como humanos como por ejemplo el primer viaje transpolar por aire que ocurrió desde Nihalsund en el norte de Svalbard desde ahí un dirigible que se llamaba Norsch salió tripulado por una tripulación italiana y liderado por nada menos que Roald Amundsen Lincoln Elfurt y Humberto Nobile y los tres volaron sobre el polo norte y fue el primer viaje transpolar por aire que se dio en 1926 entonces vamos a poder ver el sitio donde esta expedición partió el sitio donde este este dirigible estaba desde este sitio también ocurrió el primer vuelo por avión sobre el polo norte y hay otra cantidad muy grande de sitios históricos para visitar en nuestras regiones polares vamos a ver emplazamientos interesantes asentamientos humanos muy fuera de lo común como este sitio que se llama Itokotormik en Groenlandia un sitio donde viven típicos habitantes de Inuits del norte de estas regiones polares aquí es un sitio donde la gente todavía caza y viven básicamente de lo que la naturaleza les provee pescan y cazan animales es uno de los pocos sitios donde es permitido realizar estas actividades para la subsistencia de la gente misma y vamos a poder tener un contacto con los locales entonces ya los llevé un poco a los paisajes hermosos que podemos ver en estos sitios ya vimos un poco sobre sitios históricos y de interés científico y vamos a hacer la parte más interesante que estoy seguro que tienen todos mucha curiosidad la parte sobre flora y fauna en estos sitios vamos a poder ver realmente flora y fauna extraordinaria y única en el mundo y bueno flora Svalbard y Groenlandia son sitios que están bastante al norte sobre todo Svalbard y son sitios donde a pesar de estar tan al norte debido a su posición geográfica y su interacción con las corrientes marinas esto permite que nos sean sitios donde la temperatura no baja tanto en el invierno y entonces podemos todavía tener algún tipo de flora y entonces vamos a poder ver si vamos en la época en el verano desde finales de mayo hasta agosto vamos a poder encontrar una variedad de flores muy hermosas que cubren estas islas y aquí hay algunos una pincelada nada más de las posibilidades es realmente hermosísimo ver colores en unos sitios donde predominan los grises los blancos y el azul del cielo y entonces vamos a poder ver plantas como la que les muestro acá la amarilla de en medio esa es la rosella de Svalbard es la flor típica de Svalbard la flor nacional de Svalbard una especie un pariente del tulipón amarillo vamos a poder ver plantas exóticas como esta pedicularis que les muestro a la derecha que son plantas muy interesantes que crecen en lugares muy áridos muy extremos con muy poca muy pocos nutrientes y vamos a poder introducir también cosas muy interesantes como estos musgos que les muestro a la izquierda el musgo florido que espero que todos puedan ver la brújula que hice una foto con una brújula abajo para que puedan ver que las flores siempre crecen del lado sur y en inglés este musgo se conoce como el musgo de la brújula porque justamente la parte norte o la parte que da al norte del musgo generalmente es verde y la parte que da al sur del musgo es donde crecen las flores que son muy vistosas y muy hermosas de ver estas son algunas de las plantas que vemos vamos a poder contemplar fauna increíble vamos a ver fauna en diferentes etapas dependiendo como la época que vayamos si vamos muy temprano o muy tarde cuando acaba de terminar el invierno o está por empezar el invierno vamos a poder ver que los zorros algunos zorros tienen vista en su traje blanco como la foto de medio que les muestro a veces hay variedades genéticas dentro de los zorros y los zorros le llamamos zorro azul a un zorro como el de la izquierda que muestra manchas oscuras y si vamos poco después de la primavera al principio del verano a veces tenemos la sorpresa de encontrarnos con cachorros como la foto que les muestro a la derecha que espero que todos puedan ver lo bien camuflado que se encuentran los dos cachorros en la foto cuesta distinguirlos entre las rocas pero nuestra misión como guías es tratar de siempre buscar entre la vegetación y ver cómo encontramos algún tipo de fauna carismática vamos a poder ver también este reno de Svalbard que es un animal endémico de Svalbard es un animal que vive en Svalbard es una versión de un reno enano que se adaptó a vivir en un sitio como Svalbard se alimenta del pasto que ven en la foto de la derecha ahí tenemos un ejemplar joven le están empezando a crecer las astas y a la izquierda vemos un ejemplar macho más viejo que pueden ver las astas tan crecidas que tiene en invierno vistiendo su camuflaje en la transición de verano a invierno en invierno se transforma el pelaje más claro vamos a poder ver animales también magníficos como estos almiscleros mascots que se llaman en inglés güey almisclero de Groenlandia que son colosales verdaderamente imponentes animales muy curiosos parece que están tapados siempre con un poncho que los protege del frío y que les tapa los ojos también son muy curiosos de ver estos encuentros porque se ve como una masa de pelos que se mueve una masa gigantesca y bastante temible comparada con el tamaño de un humano son muy imponentes y viven en estos es fácil avistarlos en los viajes que hacemos a Groenlandia a veces como guías siempre estamos bueno tenemos un entrenamiento en la naturaleza sabemos leer los signos de la naturaleza es una de las cosas que aprendemos en este oficio y sobre todo estamos siempre muy atentos de buscar este tipo de huellas que vemos acá huellas de un cuadrúpedo pesado grande ya se pueden imaginar de qué animal estoy tratando de mencionarles acá y para esto pues también nosotros estamos entrenados para proteger tanto al animal como sobre todo a los pasajeros y entonces para esto hemos sido entrenados con diferentes herramientas que nos permiten pues mantener a distancia estos animales nosotros jamás vamos a hacer un desembarco si vemos un oso polar caminando por la orilla son de los animales más temibles que podemos encontrar ahí y los mejores acercamientos los mejores vistas que vamos a tener de estos animales va a ser desde un zodiac o desde la seguridad desde la seguridad de un zodiac o desde la seguridad de la cubierta del barco entonces justamente para esto en los viajes al ártico van a ver que ustedes que los guías siempre traemos una pistola de bengalas una pistola que tiene unas granadas que hacen ruido es justamente por si vamos caminando haciendo una excursión en tierra y avistamos un oso escondido entre las rocas pues y nos se dirige hacia nosotros una primera medida que tenemos para repeler el acercamiento de un animal de estos es utilizar esta pistola de granadas y también van a ver que los guías transportamos un rifle de caza que esto es justamente como última medida si realmente el oso carga y nos ataca pues como para proteger a los turistas a los pasajeros vamos a utilizar esta herramienta como último recurso muy pocas veces se ha tenido que recurrir a esta medida y nosotros realmente estamos entrenados para manipular estas herramientas y somos realmente muy cuidadosos de evitar y respetar sobre todo a estos seres tan hermosos que pueblan el norte de Svalbard y Groenlandia vamos a ver osos en Groenlandia es una pregunta también que recibimos siempre si es posible ver osos en Groenlandia es 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 posible verlos ver osos es una cuestión de suerte los osos son capaces de caminar en un día 80 kilómetros entonces ver un oso hoy no implica que no tiene ninguna implicación si lo vamos a poder ver mañana por ejemplo porque en un día en 24 horas un oso puede desplazarse muchos kilómetros por este terreno en verano es posible ver algunos bajan un poco del norte de Svalbard y es una cuestión de suerte generalmente estadísticamente de cada cinco viajes entre uno y dos viajes logramos tener avistamientos de osos es una estadística nada más y obviamente es una cuestión de suerte hay viajes donde uno zarpa y a las horas tenemos uno o dos osos enfrente eso me pasó una vez y vimos varios osos en un viaje hay viajes donde lamentablemente es muy difícil encontrar un oso pero es una cuestión de suerte y si es posible verlos en Svalbard y en el norte de Groenlandia vamos a ver focas también los osos se alimentan de las focas a veces es posible ver osos cazando una foca es muy interesante esta es una foca barbija aquí les puse un par de ejemplares y es posible ver diferentes tipos de focas vamos a ver también los reyes de los pinípedos que son las morsas vamos a ver varios tipos hay varias posibilidades de sitios para ver morsas estos animales son majestuosos con sus colmillos largos animales misteriosos con una dieta muy especializada les gusta comer moluscos y sí focas bebés también es muy interesante es muy interesante estos animales muy sociales muy curiosos y vamos a tener muchas posibilidades de ver este tipo de animales les mostré algunos mamíferos vamos a poder la mayoría de los mamíferos grandes que podemos ver en estas regiones vamos ahora a pasar a algunas aves hay muchas posibilidades de ver este tipo de aves frailecillos hay muchas colonias sobre todo en el verano hay estas aves muy hermosas por cierto parece que alguien con un pincel y con pintura naranja les pintó el pico estas aves anidan en riscos acantilados y es posible verlas justamente en el verano avanzado el verano luego de que los huevos se han abierto y están las crías estas aves emigran del norte de Inglaterra de Islandia hacia Svalbard y Groenlandia y entonces en el verano es muy posible ver estos animales muy de cerca con toda la seguridad del caso siempre y el respeto por los animales y en nuestros tours una de las cosas que buscamos siempre es mostrarle a la gente lugares para ver distintos tipos de aves vamos a poder ver muchos guillemots vamos a tener la suerte de ver este campeón de los cielos si alguna ave ganara millas por volar esta sería la campeona esta es para mí una de las aves más emblemáticas del ártico el gaviotín ártico esta ave vuela digamos vuela en un año vuela más o menos le da la vuelta al mundo esta ave vuela desde el mar de Wedel hacia el norte en el verano y a principios a finales del verano empieza la migración hacia el sur otra vez hacia el mar de Wedel y hemos tenido la suerte de ver en diferentes etapas de su reproducción llegan a Svalbard y a Groenlandia a reproducirse y en mayo es posible ver bandadas de estos animales llegando hacia Svalbard después de volar más de 20.000 kilómetros se pueden ustedes imaginar un ave que no tiene más de 60 centímetros 70 centímetros de envergadura volar 20.000 kilómetros y ver el final de ese viaje es algo muy conmovedor a mí me encanta mucho mostrarle a la gente a los pasajeros cuando estamos vemos estas bandadas que llegan que sabemos que vienen del sur y que vienen después de volar 20.000 kilómetros es algo muy conmovedor de ver y estas aves anidan en Svalbard y luego a finales del verano empiezan la migración de regreso hacia la Antártida es absolutamente increíble lo que estas avesitas son capaces de hacer comparadas con nosotros a veces tenemos encuentros también con aves muy extraños estas son dos logópodos son o gallinuelos de las nieves o faisán de las nieves dependiendo de donde estemos en nuestro mundo español como lo llamamos lagópodos y este fue un encuentro muy divertido una vez veníamos con un grupo caminando entre la nieve y divisamos una mancha café moviéndose en la nieve que no clasificaba como zorro ni como obviamente ni como reno ni como oso polar y lo más divertido es que esta manchita café se acercaba hacia nosotros era imposible ver al compañero macho en su plumaje blanco distinguirlo entre la nieve hasta que estaba muy cerca empezamos a ver que tenía la cresta roja y realizamos nos dimos cuenta que eran dos lagópodos y estos animales nos vinieron a inspeccionar literalmente muy cerca y con una cara así como de ¿qué están haciendo estos humanos acá? nos vieron y pasaron sin mentirles a más de 10 metros no menos de 10 metros de nosotros y continuaron su camino era al principio de la temporada al principio del verano cuando la nieve se derrite y seguramente estaban buscando un lugar alto para buscar donde anidar y donde tener a las crías estos animales sus predadores son los zorros y sí podemos ver aquí el macho y una hembra muy muy de cerca fue un encuentro realmente hermoso y que muestra la curiosidad de los animales por ver que eran esas cosas de colores nosotros los humanos acercándonos les presento a un amigo un poco menos conocido de las regiones polares este es un un se llama en inglés es un un pequeño un trino de las nieves así se llama en español disculpen mi lapsus los nombres en español se me olvidan un trino de las nieves y este es un un ave muy hermosa es un ave que canta que vive en las regiones boreales lo podemos ver en el sur de Groenlandia y también en Svalbard y es una de las pocas aves que cantan y es posible verlo su trino se escucha en el verano y se sienten atraídos por tosos que usan nuestros patajeros los colores los atraen piensan que son flores o algo comestible y es bastante fácil a veces hacerle fotos a estas aves trino de las nieves entonces ya les platiqué podemos ver paisajes fantásticos podemos ver sitios históricos podemos ver una fauna fantástica la fauna depende de la temporada en que estemos la mayoría de fauna que les mostré acá a excepción de los osos polares se ven en el verano es más fácil apreciar la fauna muy temprano y muy tarde es fácil ver zorros renos y osos con suerte pero si la mayoría de aves y todas estas si todas las aves y muchos se ven en la mayoría en el verano entonces podemos ver fauna paisajes lugares me falta mencionar una de las cosas más hermosas para ver en el norte y esto ocurre generalmente muy tarde en la temporada les voy a explicar ahora por qué y es el espectáculo de la noche polar en nuestros viajes a finales de la temporada podemos nosotros contemplar auroras boreales estas auroras se pueden ver en prácticamente toda la región del norte con diferente intensidad hay varios factores que inciden en que tanta suerte tengamos de ver auroras y qué tan brillantes sean las auroras básicamente los factores son necesitamos un lugar oscuro necesitamos oscuridad para poderlas ver necesitamos que el cielo esté claro sin nubes un cielo despejado y un factor que hace que sean más brillantes o no es que haya actividad solar pero esto no implica que nunca vayamos a ver una la actividad solar si el sol está muy activo es posible ver auroras muy brillantes pero esto el sol siempre está activo de alguna manera entonces siempre hay material en la atmósfera para producir auroras y la actividad lo único que va a hacer es que sean más brillantes o menos brillantes pero siempre vamos a poder ver auroras siempre y cuando esté oscuro y despejado entonces aquí es donde les trato de explicar que esté oscuro implica que haya noche y entonces noche eso lo vamos a tener muy tarde en la temporada o muy temprano el problema de ir muy temprano en la temporada es que hay mucho hielo entonces no podemos mover mucho los barcos entonces muy tarde ya no hay hielo entonces sí podemos movernos y entonces ya hay noche en el verano les cuento que en las regiones donde operamos hay sol 24 horas por lo tanto no tenemos oscuridad y entonces es prácticamente imposible ver una aurora pero en los viajes tardíos que hacemos a finales de la temporada esto es septiembre y octubre principios de octubre es posible ver auroras en nuestros viajes mientras estamos en tránsito de Islandia a Groenlandia es posible ver auroras boreales y es posible ver auroras espectaculares entonces he tenido la suerte de ver esto en Groenlandia se ven auroras sí se ven se pueden ver también en Svalbard también se ven pero muy tarde en la temporada debido a que tarde en la temporada hay poco hielo podemos todavía movernos un poco con los barcos y ya tenemos noche que es lo importante para poder ver este tipo de manifestación es impresionante realmente no sé cómo describírselos es una de las cosas más hermosas que como testigos de la belleza de los polos podemos apreciar en los viajes al norte en el sur les aclaro en el sur en la Antártida no es posible ver auroras debido a que es necesario ir muy adentro de la Antártida entonces este es un fenómeno que es muy altamente probable de ver en los viajes que hacemos al norte solamente en Groenlandia y en Spitsbergen e Islandia entonces estos son básicamente algunas de las atracciones que nosotros tenemos llegó el momento de regresar a casa así es un viaje con nosotros hacemos siempre diferentes actividades viene el tiempo de tránsito de regreso generalmente al final el último día hacemos una presentación de slides donde se muestran algunas imágenes del viaje de cómo estuvo el viaje desde el principio hasta el final hacemos un pequeño video los guías y mostramos este video ante todo ante todo nuestros pasajeros en una reunión final que tenemos que culmina con un brindis del capitán con el capitán el último día siempre lo hacemos a unas horas hasta entrar al puerto y así es como termina uno de nuestros viajes en el ártico entonces con esto termina mi intervención acá a nombre de Ocean White ya les agradezco la oportunidad de presentar esta exposición con ustedes de compartir esto con nuestros agentes de viajes Pilar y Franklin los organizadores gracias por invitarme y bueno entramos en una sección de preguntas si tienen preguntas Pilar y su servidor estaremos aquí a sus órdenes muchas gracias gracias a ti Eduardo qué interesante poder escuchar mira muy interesante muy educativo pero además yo creo que lo más importante acá es tener la posibilidad de escuchar desde primera fuente qué se hace en uno de nuestros viajes al ártico el detalle de la fauna el detalle de qué es lo que la gente tiene que llevar qué es lo que tienen que empacar cuál es la idea de lo que se va a ver así que te agradezco muchísimo por la charla yo estoy segura que los agentes van a estar felices con la cantidad de detalles que nos entregaste y tal como dijiste tú vamos a ver si es que hay algún tipo de pregunta si no para preguntas muy específicas vamos a contestar después a cada uno de los que se inscribieron por supuesto les va a llegar una respuesta con la pregunta que 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 mandaron así que muchas gracias Pilar yo tengo dos preguntas aquí en el chat me escribieron algunas personas voy a contestar por supuesto adelante Dionisio de la Cruz Esteban nos escribe buenos días los talleres y charlas que se realizan a bordo se realizan en español inglés esto va a depender de 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 la cantidad de de hispanohablantes que llevemos a bordo y de la disponibilidad de algún guía que hable inglés español o que hable español yo he tenido algunos charters donde me llegan pasajeros que hablan todos de España o de de México me pasó también entonces si si es posible ponerse de acuerdo con Ocean White o con nuestras agentes es posible brindarles algún guía si es un grupo grande Pilar ¿querés comentar algo de esto? Mira generalmente preguntan sobre todo para el mercado español y latinoamericano si es que hay algún guía que hable que hable español nosotros siempre reforzamos que el idioma oficial de la empresa en general y a bordo es inglés si hay algún guía que hable español por supuesto que tiene dar la facilidad de ayudar a los pasajeros a comunicarse a entender un poco mejor que se dio a la charla ahora si tenemos un grupo de 50 personas o más se puede garantizar que los viajes tengan 100% confirmado un guía en el otro idioma alemán español o lo que sea pero solamente para grupos grandes si se puede programar digamos con agentes si es que quieren hacer algún grupo y de esa forma podemos garantizar de lo contrario estamos tratando de tener guías que hablen español más guías disponibles digamos que hablen español tanto en Atártica como en el Ártico pero yo siempre explico que no es tan fácil encontrar una persona porque una cosa es que hable español y otra cosa es que tenga el grado de conocimiento como tú Eduardo que tenga la experiencia y que tenga el grado entonces no es tan fácil contratar un guía solamente que hable español tiene que ser un guía que sepa sobre la región y que además hable español por eso vamos de a poco incorporando cada vez más gente gracias Pilar aquí tengo otro par de preguntas voy a resumir dos una es sobre una nos hace Ángel Hernández y esta la voy a fusionar con otra que nos hace había otra aquí Beatriz López entonces Beatriz López y Ángel Hernández nos preguntan sobre primero sostenibilidad y segundo sobre si es posible ver cambio climático en los sitios que visitamos entonces si es posible ver cambio climático en los sitios que visitamos yo he tenido la triste fortuna de ver estar en varios glaciares en cada año visitamos varios glaciares en Spalberg en particular y es impresionante ver el grado de nivel del grado como han retrocedido los glaciares año con año mes con mes a veces es impresionante ver que algunos retroceden hasta un kilómetro y lo más impresionante es ver que yo tengo mis mapas de los sitios y los mapas por ejemplo fueron hechos a finales de los 2000 o finales del 2010 los más recientes y estos mapas muestran donde estaba el frente del glaciar cuando se hizo el mapa y uno va ahí y resulta que uno está parado en donde el frente del glaciar se encontraba en ese año se ha retrocedido entonces es posible ver el cambio y justamente en cuanto a la sostenibilidad una de las cosas que tenemos con Ocean White es importante es perdón es mi alarma para saber que llevamos una hora una de las cosas que en cuanto a la sostenibilidad que tenemos con Ocean White es justamente primero crear conciencia de que tenemos un par de pláticas sobre el cambio climático a mí me gusta dar mucho una plática que le llamo el antropoceno donde hablo sobre el impacto de nuestras actividades humanas en el mundo entonces tenemos ese compromiso educativo de tratar de que la gente de nuestros pasajeros nos visiten y se vayan no solo con la naturaleza sino que se vayan como embajadores de que fueron testigos de algo magnífico de algo grandioso y que algo muy frágil y entonces en ese sentido contribuimos con educación y por supuesto nuestros buques están diseñados y tratando han implementado tecnologías para tratar de disminuir a lo más posible nuestra huella y nuestro impacto en el lugar tenemos una política de cero waste no tiramos ningún tipo de basura en estos sitios y somos muy responsables en ese aspecto entonces tenemos un compromiso educativo y un compromiso también efectivo de minimizar y obtener equipos de primera que utilizan al máximo los recursos para tratar de dejar una huella más baja en eso Pilar quieres comentar sobre esto incluso si Eduardo muchas gracias incluso tenemos nosotros somos parte de Cleaning Spalbar que es una asociación que se dedica a tratar de limpiar las playas en Spalbar porque debido a las corrientes maritimas a nivel mundial toda la basura plástica llega a las playas de Spalbar entonces lo que hacemos es invitar a nuestros pasajeros a que no ellos ni siquiera tenemos que mencionarlo una vez que la gente empieza a caminar por las playas y ve todos los residuos de plástico de redes que van quedando y todo nos ayudan a juntar todo esto y nosotros lo subimos a bordo y lo traemos de vuelta a Longer Pier para entregarlo al gobierno noruego y es una forma de contribuir a limpiar los lugares desde donde nosotros estamos lucrando entre comillas porque llevamos pasajeros entonces eso se siente muy bien el poder cooperar con un granito como es limpiar las playas para nosotros ha sido muy importante y de verdad los pasajeros lo agradecen muchísimo que les demos la oportunidad de ayudarnos a limpiar las playas si eso es un aspecto que no mencioné no fue a propósito no lo mencioné por el tiempo pero si como mencionó Pilar en Svalbard por la corriente del Golfo y por las corrientes que vienen del Ártico en Svalbard convergen muchas corrientes y estas corrientes traen mucha basura entonces es muy triste a veces desembarcar en una playa en Svalbard y encontrarse con canastas plásticas o redes o bolsas plásticas o por ejemplo envases de mantequilla yo una vez encontré un envase de mantequilla y venía de República Dominicana por ejemplo venía del Caribe y entonces o por lo menos decía hecho en República Dominicana y entonces sí esta actividad que hacemos de limpiar la gente le gusta mucho participar y parte de estas actividades educativas que hacemos es estas actividades y es algo muy importante gracias por mencionarlo Pilar por el tiempo se me olvidó mencionarlo no no perfecto no sé si ha recibido alguna otra alguna otra pregunta si no yo creo que ya es momento nos preguntan un par de cosas más dice si podemos tener esta presentación grabada se les envía a todo el mundo una vez que terminemos nosotros tenemos el listado de la gente que se inscribió en el seminario por lo tanto les vamos a mandar tenemos que editar pero les va a llegar un link en donde va a estar esta presentación grabada y además nosotros tenemos un canal de YouTube Ocean Way Expedition tiene un canal de YouTube en donde todos los webinars o todos los seminarios van quedando grabados y después ustedes tienen acceso a ello están los videos y además están todos los seminarios por lo tanto si no tuvieron la opción de escucharlo ahora en directo lo pueden ver después más tarde incluso se puede compartir con los equipos de ventas y de promoción con todos los agentes que ustedes quieran no hay ningún problema y si tenemos una última pregunta es una pregunta general sobre el idioma que se habla en los buques ¿querés bueno como les dije recién el idioma oficial de la empresa es inglés y el idioma oficial en los barcos es inglés las presentaciones se hacen en inglés pero a raíz del crecimiento del mercado de habla hispana estamos tratando de tener en casi todas las salidas no podemos garantizar alguien que hable español para que ayude a los pasajeros a entender un poco más y dependiendo digamos de la cantidad de pasajeros que hablen cierto idioma si ya se puede considerar bilingüe tiene que ser mínimo 50 pasajeros para que pueda un viaje pasar a ser bilingüe y una cosa que quiero agregar es que en nuestros buques también contamos con unos pequeños dispositivos que permiten hacer traducciones simultáneas yo lo he hecho con algunos pasajeros de habla hispana cuando nos visitan en los barcos que nos vienen en uno de nuestros viajes y es un grupo pequeño con estos dispositivos es posible hacer una traducción simultánea es como un audífono que les proveemos donde es posible traducir si existe alguien que hable español yo tuve la suerte de estar en un par de viajes donde teníamos pasajeros que hablaban español y eran como 12, 15 pasajeros entonces hicimos esta esta utilizamos estos dispositivos y como decía Pilar si es más de 50 entonces hacemos traducciones hacemos el viaje bilingüe entonces se busca una persona específica que hace estas traducciones Pilar una última pregunta creo yo que nos entra acá ah bueno el traductor no tiene costo esto es no está incluido sí y ¿querés comentar algo de los protocolos de COVID-19 Pilar? aquí nos preguntan bueno como 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 nos ha pasado a toda la industria digamos esto esto va cambiando ustedes saben que va mutando va cambiando y vamos dependiendo mucho de del tema de las vacunas y todo nosotros a bordo implementamos los termómetros automáticos a medida que la gente va pasando se va tomando la temperatura de los pasajeros por supuesto que tenemos un tipo de limpieza especial con los elementos necesarios requeridos para poder limpiar varias veces al día con el amonio cuaternario como se usa ahora y todo eso pero la verdad es que mientras no como esta cosa va mutando mientras no tengamos 100% la seguridad de volver a operar en este minuto las fronteras todavía están cerradas estamos esperando a la vacunación masiva a nivel mundial que nos va a ayudar muchísimo a todo lo que es el turismo a todo el mundo en general pero nosotros que hemos sido muy afectados sobre todo dentro del turismo los cruceros muy afectados nos va a ayudar muchísimo entonces si tenemos las cosas básicas los implementos básicos en cuanto a la limpieza a la rigurosidad a tomar distancia por ejemplo a bordo ese tipo de cosas pero yo creo sinceramente que el tema de la vacuna va a ser la solución definitiva Muy bien y pues si me gustaría agregar que si también se 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 todos por este medio por el email sobre los protocolos de COVID y si nos ha afectado bastante esta esta pandemia a esta industria y esperamos que como dice Pilar las medidas de vacunación se implementen y esto pues permita aliviar esta situación tan complicada actualmente Sí lo anteposible Sí Muy bien entonces muchas gracias a todos Franklin que está detrás de las cámaras muchas gracias Pilar muchas gracias y gracias a ti Eduardo por esa por esa explicación por esa presentación magnífica en cuanto a detalles y ayudar a nuestros agentes a acercarse un poquito más lo que es nuestra aventura en el Ártico nos vemos el jueves para que nos hables de Antártica por favor Gracias Franklin por la comunicación gracias a todos por conectarse y nos vemos pronto saludos Gracias Gracias por ver el video.